Hola, nosotros somos Cluster Trees y acabamos de perder a la mitad de la banda. ¿Quién nos presentamos? ¿Sí? ¿No? No me acuerdo, no sé, me acuerdo si fue en el pasado. Creo que fue en el pasado. Yo soy Bernardo González y toco la guitarra líder y también canto en Cluster Trees. Yo soy Erick Juárez y soy la guitarra líder de Cluster Trees. Y ahora pues al tema que nos compete en el vlog de hoy. ¿Qué fue lo que pasó en Cluster Trees? Pues miren, teníamos nosotros ya una condición muy complicada con el baterista que teníamos. Poco a poco con la situación en la banda se empezó a volver como muy insostenible y muy insoportable. Los problemas fueron demasiados, por más que se trataron de arreglar, pues es más bien que en vez de cambiar la tubería le tratamos de poner un curita para que no hubiera gotera, pero pues obviamente es donde iba a funcionar. Y al final todo terminó estallando por todos lados y pues aquí estamos, ¿no? Pues decidimos que lo mejor era sacarlo de la banda. Lamentablemente en el proceso también nuestra bajista en ese momento pues nos dijo que justamente estas situaciones que se habían generado en la banda, donde el ambiente ya era como muy insoportable y que mucho estrés y poca amistad y poco como agusticidad. Como compañerismo ya casi. Pues ya no le gustaba mucho entonces que ella se sentía como muy confundida y pues que decidió ir a buscar pues luz en otros caminos. Nos comentó unas cuantas cosas de su vida personal que quería hacer y pues nos dijo que con eso pues dejaba la banda. Sinceramente en este caso pues nos hubiera gustado mucho que ella no se fuera porque sinceramente pues si era una gran parte de la banda y si aportaba bastante, era muy bonito tenerla en la banda. Pero pues al final también si es su decisión pues no nos vamos a afiliar con eso también. O sea, al final si ella no se sentía cómoda pues tampoco se trata como de estar teniendo gente en la banda que pues no quiere estar aquí al final, ¿no? O sea. Sí, como retenerlos a la fuerza tampoco está tan padre. ¿Hace cuánto que tenemos este proyecto? Ya vamos para nueve años en agosto. ¿Nueve años? O sea, empezamos en el 2014 y ya vamos a llegar al 2024 el próximo año. Sí. Y nueve años suena como mucho pero la verdad es que muchos de esos nueve años se pasaron rapidísimos, o sea. Sí, ¿no? Y hay que recordar que nuestra primera parte obviamente siempre fue como de lo usan, no sacas covers, los practicas y así. Y esa etapa duró un buen rato. Pues muchos miembros también han pasado en la banda. Sí. Y no me había dado cuenta pero todos nuestros bajitas se salieron por razones personales. ¿Te das cuenta? Sí, es cierto, no manches. Sí. Sí, es cierto. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Digo, con las bateritas las cosas han sido muy distintas pero qué interesante, ¿no? Al final. Sí, es ese modelo hasta ahorita, sí, ya me cayó el 20. Sí, y cuando te pones a pensarlo, todos nuestros bajistas se han ido por su cuenta pero a todos nuestros bateristas los hemos sacado de la banda. Sí, los hemos sacado nosotros, sí. Sí, nosotros los hemos sacado de la banda. Mira qué cosa. Ay, Dios. Bueno, para los que les está pareciendo raro esto que estamos diciendo, pues Eric y yo fundamos la banda hace nueve años casi ya, el próximo mes, el 14, del próximo mes cumplimos nueve años. Sí. Pero justamente Eric y yo fundamos la banda hace mucho tiempo porque él y yo nos juntamos y empezamos a tocar unos cobercillos de Metallica. Vimos que estaba muy padre, ya éramos amigos Eric y yo y dijimos, pues hay que conseguir más amigos, hay que ser una banda. Y la primera intención de la banda, pues fue eso, ¿no? O sea, fue el... La clásica, o sea, el grupo de amigos que está tocando y que con cierto tiempo podía empezar a sacar sus propias canciones, ¿no? Era como muy a la vieja escuela. Y realmente en ese momento pues no nos lo estábamos tomando tan en serio porque era muy divertido, o sea, nos importaba más el desestrés que nos daba el juntarnos a tocar los viernes. Sí, de hecho. También como ese sentimiento como muy padre, como de conectar con alguien, de ah, no más, es que esto que yo disfrutaba solo, pues ahora ya también lo estoy disfrutando con otras personas, con otras tres personas, ¿no? Ah, es que está bien chido y realmente sí se sentía mucho ese ambiente y creo que siempre ha sido algo que tratamos de mantener a lo largo de todos estos nueve años que llevamos de la banda, pues siempre tratamos de mantenerlo. Pero justamente eso es lo que pasó, pues muy crítico, ¿no? En esta última temporada, que eso empezó a desaparecer totalmente. Sí, que en vez de ser un lugar en el que llegabas, quizá ya dejando de lado el hecho de llegar a divertirte, llegabas para quizá desestresarte, simplemente despejarte de cosas que tenías afuera. Pero ahora resultaba que esas mismas presiones ya las teníamos adentro. Claro. Entonces eso mentalmente sí es que nos fue lastimando. Yo creo que esa es la mejor palabra que puedo utilizar. Y te va poniendo como todo en perspectiva. Claro, y al final también, pues mientras más íbamos avanzando en estos años, pues también como más se nos generaba la impaciencia de ver siempre artistas nuevos. De incluso ver los artistas que eran locales aquí con nosotros, las bandas que eran locales, pues también los veíamos a lo mejor que se iban a tocar a Puebla, o a Aguascalientes, o a Querétaro, yo qué sé, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Entonces estábamos siempre bien impacientes, como siempre persiguiendo él. Es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que hacer esto, es que... Y como que nunca teníamos un objetivo claro al final y eso también nos generaba mucha presión y mucha impaciencia. Y eso creo que al final termina, en cualquier aspecto de la vida, no solo en la cuestión de la banda, termina jugándote en contra. Porque el tener como, el tener este problema de impaciencia y que incluso también pasamos el hecho de tener una presión que realmente no existía, nos hizo perder el foco de, a ver, o sea, ¿cuál era el plano original? Y a ese plano original le empezabas a echar como más cosas que quizá no eran tan importantes o tan relevantes en una primera, pues en un primer plano, ¿sabes? Y el como querer exigirle a los demás miembros de la banda sin comunicarles como de la misma forma las metas que se tenían, por causa de esta impaciencia, pues obviamente empezó a generar lentamente como también esta desconexión de a dónde se quería ir. Y obviamente también eso creó que cada quien empezara a crear como sus propias metas personales que poquito a poquito pues iba separando como el asunto. Y no nos dábamos cuenta por la misma presión y la misma prisa y la misma, ah, es que tenemos que hacerlo, es que... Y sentíamos que estábamos haciendo las cosas como bien, pero la verdad es que estábamos trabajando con una presión que no existía. Sí. Estábamos trabajando bajo una presión que nosotros mismos nos pusimos y no nos dimos cuenta que lo más importante de este proyecto pues es hacer las cosas bien y las cosas que nos gusten. Y creo que la peor consecuencia de esta situación pues es el hecho de que cuando las cosas acaban mal pierdes amigos. Y eso realmente es lo más feo, digo, tuvimos la suerte de que miembros atrás, pues hablando por ejemplo de los bajistas como ellos se salían, pues muchas veces no había exactamente una enemistad o algo similar. Y nunca realmente habíamos tenido como una situación hostil, llamémosla así, hasta este último baterista que tuvimos. Porque, pues no sé, las cosas simplemente empezaron y empezaron a subir de nivel, digo, la verdad es que nunca nos agarramos a golpes ni nada similar como para hacer tanto drama, ¿no? Solo eran cuestiones de poco entendimiento, poca comunicación. Pero justamente el hecho de que no pudimos nosotros, por la presión que sentíamos, no pudimos detenernos a decir, esto está mal, detengámonos y tomamos una solución pues real, ¿no? Pero yo creo que con este baterista que teníamos, aunque él sí era muy bueno tocando la batería y muchas veces el ambiente también estaba muy padre porque nos llevamos muy bien en mucho tiempo. Cuando las cosas empezaron a ir mal, creo que en ese momento lo que debíamos de haber hecho es detenernos y ver si realmente había como una situación que debiera continuar. Y si ya no había, pues simplemente dar las gracias y buscar a lo mejor a otro miembro en ese momento antes de que llegáramos a toda esta situación donde ya terminamos con tanto cansancio que al momento de hoy pues ya no queremos tener más miembros en la banda, ¿sabes? No queremos ir a buscar un bajista, ya no queremos ir a buscar un nuevo baterista porque al final eso lo que va a significar es volver a ser un amigo. Adaptarse a la persona otra vez. Ajá, adaptarnos a la persona, que la persona también se adapte a nosotros y a lo mejor esto puede funcionar, pero donde se vuelva a hacer la cosa mal, pues obviamente es otra vez repetir estas situaciones, ¿no? Sinceramente creo que esta es una lección que nosotros tuvimos que aprender a la mala, que ahora ya sabemos. Claro. Realmente nosotros pues ya no tenemos ningún mal, ningún mal deseo hacia las personas que han estado en la banda o algo similar, digo, las razones por las cuales se fueron o por las cuales los sacamos. Ya fueron las razones que fueron y pues nosotros al final también agradecemos mucho el hecho de que hayan pasado porque nos ayudó a crecer pues bastante. O sea, definitivamente no somos las mismas personas que empezaron esta banda. Sí, no. Hemos cambiado los dos muchísimo y digo, eso es bueno al final porque aquí seguimos. No, claro, y se aprende tanto de lo bueno como de lo malo, aprendes qué hacer y aprendes qué no hacer. Y de hecho esa es una como de las dificultades que hemos encontrado en el camino, ¿sabes? Esa, esos choques de realidad en los que dices voy a juntarme con amigos y de aquí hasta el estrellato, pero te das cuenta que a veces las otras tres personas involucradas tienen sus propios ideales, sus propias metas, que va a llegar un punto en el que ya no compaginan. Entonces, pues sí es mejor dejarlas ir y que tratar de encajarlas a la fuerza, ¿sabes? Sí, claro, y los choques de realidad justamente tienen mucho que ver en esta situación. Durante todos estos años se nos ha ido muriendo poquito a poquito la fantasía de, ay, voy a tener una banda de rock y me voy a volver famoso en la semana, ¿no? Ay, sí. Y han sido unos golpes de realidad bien duros donde, o sea, por mencionar unas cuantas frases que engloban estos choques de realidad, a la gente no le importa tu música, no tiene por qué importarle tu música, tú tienes que darles una razón para que les importa tu música. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Si tú no haces tus videos, si tú no haces tus promos, si tú no te encargas de cantar mejor, de tocar mejor, de verte mejor, nadie lo va a hacer por ti y neta han sido unos cubetazos de agua fría bien, pero bien pesados. Y cada uno peor que el anterior. Como les dije, estábamos trabajando en caliente muchas veces y aunque muchas cosas nos salían bien, también no tienen la menor idea de todas las cosas que nos salían mal, muchísimas, muchísimas cosas nos salían súper mal. O sea, al final los golpes de realidad nos han dado a entender que esta cosa no es una competencia, o sea, no estamos compitiendo contra otras bandas a ver quién se gana la chuleta, ¿no? Sino que, pues es que todos estamos tratando de comer en este negocio y está bien difícil. Esto para todos, creo que esa es como la última máscara que te quitas, que es que te das cuenta que todos estamos creciendo en esto, o sea, nunca se deja de aprender, nunca se deja de crecer, siempre hay que estar abierto a nuevas experiencias, nuevas opiniones, etc. Porque al final eso es lo que te va a dejar más aprendizaje. Entonces, consejo amigable del blog número uno, si tú quieres hacer una banda, asegúrate muy bien de que las personas con las que estás son tus amigos, pero también asegúrate que tus amigos saben trabajar. Si no saben trabajar, no hagan una banda, de verdad. Si van a terminar peleando y la verdad, creo que lo peor de todo esto es perder amigos. No se peleen, no, no, entiendan, ¿no? O sea, toquen por diversión, pero si quieres hacer este asunto, al final es un trabajo y pues tienes que trabajar con gente que quiere trabajar. Y muchas veces, a veces esa gente puede no ser tu amigo, pero si es tu amigo, pues qué mejor. Sí, claro. O sea, la comodidad siempre es importante y ese voto de confianza entre cada uno de los integrantes, creo que eso es lo más vital. Para tocar en vivo nosotros podemos tocar con amigos, que tengamos amigos bateristas. Ya lo hicimos una vez, a ver si por aquí les dejo un video. Ah, sí, es cierto. Ya lo hicimos una vez, fuimos a tocar porque nos invitaron a tocar y ya no teníamos baterista ni bajista, entonces le pedimos el favor a unos cuantos amigos y... Salió bien. Salió bien al final. Y digo, realmente no es un concepto raro hoy en día que se utilicen lo que se llaman músicos de sesión. Digo, para sacar el concierto, para tocarlo y pues muchas veces también nos ahorramos los problemas, ¿no? No, claro. Y por ejemplo, en este punto podemos empezar a hablar de lo que nosotros buscamos dentro de un integrante, ¿no? Dentro de un compañero de banda y posiblemente dentro... con un amigo, ¿sabes? No, y es que también eso también es muy importante porque todo esto, estos nueve años han sido en caliente, o sea, hemos ido improvisando cada paso que estamos en caliente, o sea. De hecho, llegó un momento donde nos detuvimos y dijimos, no, es que no podemos estarnos correteando solos. Porque estábamos haciendo las cosas y como de, para esta semana vamos a hacer tantas cosas y tenemos que hacer tantas cosas y luego fallábamos totalmente. Decíamos, bueno, para la próxima semana ya lo arreglamos y entonces vamos a hacer tantas cosas y nos estábamos correteando nosotros solos que realmente pues solo nos hacía... Nos generaba más estrés, nos dejábamos de divertir y muchas veces ni siquiera los resultados los conseguíamos, ¿no? No, y aparte es justamente eso. Y esto yo lo aplicaría en cualquier aspecto, que si te dejas de divertir, ahí aguas. Claro, tienes toda la razón. Al final, creo que antes de que nosotros consideremos meter otros miembros a la banda, justamente como Eric lo decía, ¿no? Tenemos que tener en claro los objetivos que queremos y de ahí la clase de personas que queremos tener a un lado, ¿no? Entonces, pues al final, ahorita pues lo importante es el hecho de que tenemos tiempo, de que tenemos paciencia y de que sin duda alguna todo lo que estamos haciendo pues nos divierte al final. Claro, ahí está el estrés de hacer las cosas, está el estrés de, ay, se apagó el celular, o ay, la guitarra... Mi compu se apagó. O ay, se le tronó una cuerda a la guitarra, pero igual al final sigue siendo divertido, sigue siendo parte de la experiencia y esto es lo que amamos al final. Sí, exacto, o sea, mientras no perdamos ese foco, vamos a estar bien. Pues ya para cerrar este vlog, creo que lo más importante pues es que aquí estamos y aquí vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir estrenando música, porque al final, pues es de lo que queremos vivir, Eric y yo. Somos una banda y ¿qué hace una banda? Pues hace música. Hace música y también vamos a hacer vlogs y también vamos a hacer podcasts y también vamos a hacer covers, porque eso es lo que queremos hacer. Y al final, si tú estás aquí con nosotros en el camino, te lo agradecemos mucho, de verdad. Gracias por estar aquí con nosotros. Si este vlog te gustó, acuérdate que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Y bueno, pues nosotros somos ClusterTrees y nos vemos al siguiente. Adiós. Bye. Bye.